Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Agricultura MX asistió a la Convención Anual 48 de la ANECA, donde platicamos con su presidente Arturo Suazo, así como con autoridades de gobierno y especialistas sobre los retos sanitarios a los que se enfrenta el sector avícola nacional. Los invitamos a ver la cápsula completa. El GCMA reportó que durante los primeros tres meses del año, México logró disminuir sus importaciones de pollo en 14.5% respecto al mismo periodo de 2023, registrando disminuciones en los envíos desde todos los principales proveedores. Un reporte reciente de la UNSA indicó que entre 2019 y 2021 el uso de antibióticos en animales incrementó 2% a nivel mundial, esto luego de que la tendencia se mantuviera a la baja durante varios años consecutivos, lo que representa un riesgo en materia de resistencia antimicrobiana. A causa del cierre de seis plantas avícolas de Dyson Fox en Estados Unidos, avicultores de diferentes entidades debieron cambiar la producción de pollos de engorda por gallinas ponedoras, conllevando esto un gasto extraordinario por las modificaciones en las granjas. Como parte de su estrategia para concentrarse en las soluciones de sanidad animal, la firma farmacéutica Zoetis vendió a Fibro su división de adictivos alimenticios compuesta por 37 líneas de productos, los cuales son comercializadas en 80 países. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.